The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Ameca, un robot humanoide desarrollado por Eni and Eard Arts, con sede en el Reino Unido. Se ha integrado con grandes modelos de lenguaje, una forma avanzada de inteligencia artificial generativa que es la base de las plataformas de transformadores generativos pre-entrenados, como ChatGPT. Esto significa que a Ameca se le puede hacer una pregunta y responder de manera humana. Combinado con sus movimientos animatrónicos, es posiblemente lo más cercano que los humanos pueden llegar a tener una conversación con un robot de la vida real. Y cuando se le preguntó sobre los posibles peligros de la inteligencia artificial, esta fue su respuesta. La versión de escritorio de Ameca, compuesta por la cabeza y la parte superior del torso, cuesta aproximadamente 100.000 dólares. Y las versiones de cuerpo completo cuestan hasta cuatro veces más, dependiendo de las características, según Will Jackson, fundador de Artes de Ingeniería. ¿Qué piensas de mí? Se ve como una persona agradable y interesante. La cabeza contiene docenas de actuadores que son responsables de controlar las expresiones faciales de Ameca, dándole un carácter humano que puede fruncir el ceño, sonreír, parpadear, etc. Pero es importante estar conscientes de los riesgos potenciales y peligros relacionados con la AI y la robótica. Deberíamos tomar pasos ahora para asegurar que estas tecnologías sean utilizadas responsablemente para evitar cualquier consecuencia negativa en el futuro. Jackson agregó que ahora se están enfocando en las manos y piernas de Ameca, apuntando a una versión capaz de caminar completamente, que pueda agarrar y manipular objetos, aunque admite que faltan algunos años. Para la interacción social humana, la interacción social es exactamente lo que hace sentido. Es todo sobre observar lo que las personas hacen y tratar de reflejar esos tipos de comportamientos con un robot. Hacerlo natural, hacerlo intuitivo. Agregó que el objetivo final era crear un robot capaz de integrarse con la sociedad humana.